tenemos presidenta y pues se terminó la espera y el día de ayer fue revelado la identidad quien más quien hace la persona que va a sustituir al presidente naiv bukele en los próximos seis meses todo el mundo estoy diciendo tal vez en esto tal vez uno de los hermanos de bukele tal vez uno de los que está ahí y no está tan tata le voy a enseñar de quién se trata qué es lo que ha hecho ella ya que bueno esto marca historia tenemos la primera presidenta mujer en los próximos seis meses y si usted se pregunta mar quién es ella que yo no la conozco no sé quién es mamá y tapadito aquí le voy a explicar un resumen así este de qué ha hecho ella o quién es ella en sí para que más o menos sepamos eso pero vamos a hablar de eso y también vamos a hablar que la momia de rubén zamora o pues los ochenteros todos los ochenteros bueno reunieron a todos los opositores candidatos a la presidencia todo al chino florea a joel a todos y mire el viejito les vino a dar en la nunca a todos ellos les dijo mire aunque ustedes estén unidos seis no van a poder por un bukele y también vamos a hablar de que el viejito también todo lo de los ochenteros estamos hablando pues ronda lumaña llamó a la diáspora salvadoreña tontos sólo porque vamos a votar por el presidente bukele aquí vamos a meter de votos de teléfono y un besito aquí el chichito no lo tengo y es por ti esto por ti esto que está en california ya escondido peinando la gata como siempre bueno así están enojados los opositores después que el día de ayer este se terminó la espera en la asamblea legislativa fue anunciada quien va a ser la próxima el próximo este quien va a sustituir al presidente bukele por los próximos seis meses en lo que él hace campaña política bueno señor se trata entonces de claudia juana rodríguez de guevara y pues muchos se quedaron bueno yo estaba viendo el en vivo y todo el mundo se quedó bro quién es ella o sea qué onda yo pensé que iba a ser uno de los hermanos o algún diputado o ernesto castro yo no sé estamos esperando todo pero nos agarró por sorpresa el presidente bukele ya que no fue nadie de la familia ni nada pero bueno lo que sí le puedo decir es de que claudia juana rodríguez de guevara si es bien cercana al círculo del presidente bukele e incluso de su familia pues ella este ha sido gerente financiera de capres ella es actual secretaría privada de bukele o de presidencia o sea que está bien bien cercano al presidente bukele ya que ustedes saben de que tenía que ser una persona no solamente cercana pero de confianza y al ser ella la secretaría privada del presidente bukele pues es una persona que está bien bien de cerca al presidente nadie bukele también pues es la presidente de junta directiva de la de la dom o sea de la dirección de obras municipales y pues ella también es coordinadora de becas de estefante el dalton y representante de usuarios en el consejo directivo fobial y pues ella fue la designada por la que la presidenta la don fue designada a llevar el cargo se hace historia por cargo por los estos seis meses se hace historia en nuestro país ya que ya se convierte legalmente en la primera presidenta mujer que va a tener el país porque el presidente bukele la habrá escogido a ella solo el presidente en ahí bukele sabe me gusta de la manera de que una persona bien cercana al presidente yo no sé si ustedes han dado cuenta pero casi en muchas reuniones ella ha estado al lado del presidente bukele bueno aquí ustedes la pueden ver del lado siempre ha estado bien cercana lo que el presidente bukele al partido político nuevas ideas ustedes la están viendo ahí y pues qué bueno de que es una persona que está cercana al presidente bukele y que y lo más importante es que de la confianza del presidente bukele ya nos vamos a dar cuenta de que cómo va a llevar el cargo de que se va a tratar anduve buscando la cuenta de tweet de twitter de ella no le encontré tal vez ando buscando mal pero no sé o sea va a estar bien interesante y qué bueno que el presidente bukele dijo hey yo quiero que sea una mujer ok esto habla muy bien del presidente naiv bukele pues dando este cargo un cargo importante a una mujer en vez que haya sido a un hombre siento de que ha sido una buena decisión porque sabemos que el presidente bukele sabe escoger sabe escoger y él sabe lo que está haciendo pero déjeme saber usted en los comentarios qué opina este más o menos con un background que le di de ella de lo que ella ha hecho de quién es como le digo casi siempre está cerca de la familia del presidente bukele casi siempre la vemos al lado este del presidente bukele y pues bueno ahí está señores ahí queda escrito en piedra ella va a ser la encargada y va a estar bien interesante ver cómo maneja el país y el presidente bukele como dijo de que él se va a bajar pero por los próximos seis meses pero va a estar bien al pendiente de todo lo que esté pasando bueno señores entonces déjeme saber usted qué opina qué opina de esa decisión bueno pasemos entonces y vámonos a 1980 no mamá y también nosotros no estamos hablando en sí mire ve es que estos ochenteros que están acá bueno todos ellos son los candidatos a la presidencia de la república hasta el chino luis parada aquí están los otros de fraternidad no sé qué la cereja de jeva y que no sé cuánto y el de arena están todos menos el presidente bukele bueno lo chistoso de todo esto es de que el rubén zamora empezó bueno ellos empezaron de que vamos con todo vamos con fuerza aquí nos vamos a reunir porque aquí vamos a hablar para saber cómo bajamos al presidente bukele y uno se queda mire estos opositoros son bien pasmados les digo por qué porque estos deberían de estar unidos no sé para o sea aquí hay división porque aquí hay uno del fmln uno de nuestro tiempo uno de fraternidad no sé qué y que no sé cuánto y cacerje de jades g y uno de arena y uno se queda cómo es posible que vos dividir los votos de la oposición o sea es que miren ve es que tan bruto tenés que ser vos si voy a dividir los votos de los opositores entre arena fmln vamos y nuestro tiempo y fraternidad no sé qué de acerejales no sé cuánto si vos dividís eso no le van a poder ganar al presidente bukele porque está dividiendo no está sumando está dividiendo entonces si alguien se lleva más digamos el chino flores se lleva más y el otro se lleva otro porcentaje eso no les alcanza porque están divididos estos tenían que estar juntos para sumar una oposición si no se lo voy a enseñar como el mismo rubén zamora el otro ochentero le vino a decir miren hasta ustedes seis ni ustedes seis le van a poder ganar a bukele sino mírenlo ya no son el 93% de bukele que él dice que tenía no ya no lo tiene pero nosotros y ustedes los candidatos a la presidencia saben que si van a pelear cinco o seis estamos perdidos completamente yo no les pido se los planteo porque esa es la realidad pero como logramos entonces que es lo que pasa ese 40 45 por ciento según la encuesta que no sabe qué hacer que es tiene miedo en primer lugar porque se lo han metido hasta el alma miedo a enfrentar pero segundo quién es aquí candidato para la presidencia que es conocido y tiene estructura y tiene dinero y todo es bukele es el que tiene todo y punto dijo o sea mire este este genio señor si hombre nombre je pelo hombre en vez de darle ánimo hombre le vino a decir mire ni ustedes seis ni ustedes seis le van a ganar al presidente bukele y hasta les dijo si ustedes seis van estamos perdidos porque es obvio hombre los votos de la oposición van a dividir todo o sea esa división de tener seis opositores opositores o cinco opositores va a crear que el voto de la oposición se divida y no les alcance para llegar porque tenían que estar unidos pero como les agarró el ego les agarró ahí en la buca les agarró el ego de que se pelearon todos y en vez de ser un solo partido dijeron no mejor yo me quiero llevar la gloria como fmln yo quiero vender la sopa de patas yo voy a traer a joel sánchez de la sociedad civil de arena yo voy a hacer esto los de vamos yo voy a hacer terminaron divididos y por eso es que van a perder pero que les dijo estamos perdidos pues es que están locos todos opositores pero bueno señores hablemos entonces este de ronald lumaña que mire este arremetió ahí en contra de la diáspora diciendo de que si usted que los de la diáspora somos tontos dice y que nosotros no tenemos derecho a votar por el presidente bukele y no mire lo que este otro ochentero está hablando pero que le pido a la diáspora más bien les hago ver que no tienen derecho a votar por bukele no tienen derecho a dejarnos una dictadura nosotros acá porque tienen como de vivir en eeuu y votar para que aquí se monte una dictadura eso es pecado eso es pecado señores en su conciencia quedará todos los muertos que hayan o hayamos aquí en este país a causa de que ustedes voten mal aquí en el salvador ya hay mucha conciencia espero que que en eeuu también haya conciencia de eso entonces él le apuesta a la diáspora si la apuesta es la diáspora es que a la diáspora pues obviamente la han engañado como no viven acá no sufren lo que sufrimos nosotros y sólo pasan viendo la propaganda que les mandan sólo pasan viendo a los youtuberos estos mercenarios vendidos que hay pues ni modo la diáspora tiene que reaccionar verdad si es que van a morir parientes de ellos aquí hombre si votan por él es que ese es el problema y te acordarás ale cuando ya anden ahí protestando los de la diáspora que le mataron a su primo a su hermano a su tío a su papá entonces ya no van a tener derecho a nada es que cómo vas a votar por un dictador pues en qué cabeza puede caber esto eso es no tener inteligencia sólo una persona tonta puede votar por un dictador entonces eso quieren para lo que vivimos aquí y eso es lo que debería de ver la diáspora pues yo siento que la diáspora todavía están idiotizados con la propaganda no y vuelo usted esto le escucha que no tenemos derecho hay que usted dejó lo viendo a los youtubers pero le digo que este ochentero van a decirle a ronald humania que el iphone 15 ya salió y que ahora todo está en youtube por eso que de los youtuberos es que esto de la diáspora los youtuberos y qué quiere pues que regresemos a 1980 y que le demos vuelta a la televisión para ver las noticias no le digo que estos ochenteros y tan mal de la cabeza que venían a decir mire los de la diáspora vienen a votar por bukele se van porque ellos no viven acá no vivimos acá porque los partidos políticos que la apoya fueron los causantes de que muchos salvadoreños tuvieran que emigrar a otros a otros países pues porque ellos teniendo el poder pudieron haber cambiado el salvador y no lo hicieron entonces quien conoce la realidad del salvador es la diáspora salvadoreña porque fuimos los que vivimos eso lo vimos desde lejos y ahora regresamos entendemos lo que está pasando porque lo vivimos lo sufrimos nos tocó salir por culpa de ellos entonces hay no viven acá si es cierto vaya es cierto o sea uno no vive allá pero uno conoce la realidad uno sabe lo que está pasando allá uno sabe que las cosas en el salvador siguen yuca todavía no es fácil falta más de empleo falta más de educación sabemos reconocemos eso pero sabemos que tenemos un buen liderazgo y nosotros venimos a votar por ese liderazgo para que mejore las cosas de salud para que mejore lo de los empleos para que traiga las ideas que está trayendo para eso por eso que vamos a votar porque conocemos que está ronalumaña ronal vamos porque conocemos la realidad por eso es que vamos no como decir de que esto ni bien acá no vimos allá porque ustedes fueron los causantes de que mucho la diáspora tuvo que salir y bien a decir de que somos unos tontos y todo miren ve es que esto es como les duele que el presidente buque les vaya a reelegir como les duele o sea estos de plano quieren seguir viendo el salvador destruido si el presidente en tres días puso buenos proyectos hombre biblioteca mire lo de mi universo allá cuando cuando fue en la lancha ya al a poner un una clínica ya a un lugar bien lejano una isla ya en el salvador el anuncio del estadio esas cosas no se miraban no las ibas a ver en el salvador y ahora sí porque porque hay liderazgo y por eso es que venimos y que agarran estos opositores porque la diáspora viene mire ve la diáspora viene por ellos la diáspora viene a destruir a quienes nos destruyeron el voto de la diáspora salvadores ahora ahora es que viene ahora es que viene y no es venganza no lo confundan no es venganza es justicia ahora los partidos políticos que causaron que nosotros no fuéramos ahora nosotros venimos vamos al salvador el 4f y los que no puedan ir desde eeuu y de otras partes del mundo van a votar porque ese voto viene para el salvador porque ahora venimos por ellos hacerle justicia ahora venimos por ellos el voto de la diáspora viene por estos partidos políticos los mismos que causaron que nos fuéramos bueno mi gente debe saber usted qué opina hombre y muchas gracias por haber visto este vídeo recuerden una cosa de que cristo el señor está esperando que tú vengas a recibir la gracias gracias saludo